Por lo tanto, ya hay una fecha inamovible en la propia mentalidad de los ciudadanos, ya está instalada la idea del 10 de agosto, por lo tanto, después de celebrar las fiestas patrias iremos a hacer un ejercicio republicano para fortalecer la democracia, ya no será simplemente una elección para elegir a las autoridades, sino también será un acto plebiscitario para revocar a las autoridades. Lo que debe quedar absolutamente claro es lo siguiente, el 10, todos los bolivianos tienen que tener la certeza de que si un prefecto es revocado, ese prefecto no va a ser designado, el prefecto suplente, el que sustituya al prefecto revocado no será objeto del dedazo, como pretenden hacer creer los prefectos que hoy día tienen un gran temor a este acto electoral. Lo que ocurrirá, y esto hay que decirlo una y mil veces, es que prefecto revocado, prefecto elegido. Dicho de otro modo, si cualquier prefecto va a ser revocado en cualquier departamento, inmediatamente se convocará a las elecciones para que el prefecto que sustituya sea un prefecto también elegido democráticamente, ya no tiene mucho que ver con esta resistencia tenaz, temible de la oposición para ir a un referéndum revocatorio. A nosotros nos preocupa mucho esta doble moral, este juego de doble estándar, este ejercicio tramposo y abusivo de la derecha, que al calor de sus caprichos patrimoniales, al calor de sus caprichos sectoriales, un día aprueban la ley del revocatorio y al día siguiente quieren retirar esa ley. Y tiran la piedra y esconden la mano. Lo que debe preocupar a todo boliviano es la forma como actúa la oposición. Y todo boliviano tiene que tomar más conciencia de que esta forma de actuación, estas expresiones de manipulación, de decisiones caprichosas, en realidad evidencian la forma como manejaron el país hace 25 años, al calor de los intereses privados, de las juntuchas, al calor de estas lógicas, ¿no es cierto?, tramposas para engañar a la población. Es decir, ¿qué culpa tienen los ciudadanos bolivianos, no es cierto?, si en una noche de farra, al calor de una borrachera, la fuerza política Podemos decide al día siguiente, en pleno Chaqui, ¿no es cierto?, ir a aprobar, sin consultar con sus prefectos, sin consultar este anteproyecto de ley. ¿Qué culpa tienen los bolivianos que los de Podemos, en un Estado, ¿no es cierto?, semi-etílico, tengan que ir a aprobar? Es decir, tenemos que someternos, los ciudadanos bolivianos, a esta voluntad caprichosa, flexible, improvisada de la derecha. Es decir, ellos decididamente quieren que el país marchen a imagen y semejanza de su voluntad político-partidaria, pero además de una voluntad minoritaria, decadente, de una voluntad política que hoy día está en un proceso prácticamente de extinción. Finalmente, ¿a quién se presenta Podemos?, ¿qué es Podemos?, ¿a quién se presentan esos senadores en el Parlamento Nacional? Nosotros les pedimos a la oposición que sean medianamente consecuentes con la ciudadanía, con todos aquellos quienes fueron a votar por estos senadores el año 2005. Les pedimos a la oposición que sean mínimamente responsables con la población. Hoy día, el señor Tuto Quiroga grita los siete vientos, los diputados, los senadores de Podemos, los diputados, todos hoy día quieren modificar una ley que ellos mismos, ¿no es cierto?, le hicieron aprobar al día siguiente de la noche de Parra. Entonces, que se sometan por lo menos a lo que ellos mismos han decidido. Ellos sacaron, ¿no es cierto?, del sombrero el famoso conejo de la suerte, creyendo que el gobierno iba a retroceder a la hora de aprobar la ley del referéndum revocatorio. El gobierno, con una decisión invariable, ha dicho sí al revocatorio porque tiene que ser el pueblo el que defina. Entonces, lo que hay que decirles a los ciudadanos, por sus actos los conoceréis, por los hechos los conoceréis. Esta es la oposición. Esta oposición que duró 25 años y que todavía hoy día subsiste con este mensaje lacónico de doble moral, con esta actitud tan confusa, con esta actitud tan, yo diría, tan pendular, que ahora los prefectos quieran colgar a los de Podemos. Ese es otro problema. Que ajusten sus cuentas internamente, que el señor Manfred Reyes Villa huya como conejo despavorido, ¿no es cierto?, hacia el monte. Ese es otro problema que hoy día cosío diga, no, yo no quiero ir porque las reglas... Oiga, por favor, que la oposición se ponga de acuerdo. ¡Qué terrible oposición! Esta, que es oposición, gobernó el país 25 años. 25 años habría que preguntarle finalmente quién decidía los destinos del país en estos 25 años. Decidía esta voluntad caprichosa. Se tomaban decisiones al calor de los traguitos, al calor de las farras, ¿no es cierto? Por Dios, esta es la oposición que hay en el Parlamento. Simplemente pedirle de verdad un poquito de sensatez, un poquito más de madurez, un poquito más de respeto al ciudadano.